Hola, buenas tardes, nos encontramos en Isol de Mano Refresco. Vamos a ver clase B, en este caso es un vehículo de ocasión. Clase B siempre con asistente a la colisión. Vehículo que viene con pintura metalizada. Faro e piseno siempre de serie. Este vehículo está compuesto con paquete deportivo, por lo tanto lleva una llanta de 5 radios. Tenemos techo panorámico, una opción que también viene incluido en este vehículo de ocasión. Vehículo con 15.500 kilómetros. Todos los B de serie freno de mano eléctrico, sensor de luces, USB, poder gestionar teléfonos mano libre, Bluetooth. Y este vehículo cambio automático de 7 velocidades. Capizzería civil de cuero tela. Cinco plazas. Y un confortable maletero. Posibilidad de abatir los asientos. Decir que nos encontramos en la avenida de NIA 151, Enrique Muñoz nos atenderá gustosamente. Ese soy yo. Hasta ahora. Un saludo.